¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo mis primeras impresiones sobre esta temporada. La verdad es que esta temporada se me está atravesando bastante, de ser muy sincera con vosotros. Me está costando mucho ponerme al día con los animes de temporada, ya que algún que otro chasco por ahí me ha atrasado bastante. Después que si tengo que ponerme al día con el anime de los miembros, que si Wampi, que si otros animes, que si muchas cosas, que si yo no estoy aquí a full y a tope de power todo el rato. Por lo que en este momento me encuentro en una situación donde tengo animes muy descompensados. Algunos estoy al día y a full, yuhu, necesito más en mi vida, y otros están como, no los termino de empezar, o si los empiezo pero no veo muchos, entonces ahora os voy a contar todo. Sinceramente tenía muchas esperanzas en esta temporada, otoño 2020, porque es la última temporada de anime del año, y la verdad, está siendo un poco rara y extraña. Por un lado, Shinji no Kyojin se supone que sale ya a principios del mes que viene, pero acaba de anunciar el estudio MAPA, que se están encontrando con problemas con el anime, así que veremos qué pasa, y la gente está, yo también incluida, con una incertidumbre espectacular. Ya os comentaré cuando salga qué me parece, o si hay alguna cosa, os lo comentaré, ya sea en un directo, podemos hacer algo respecto a Shinji no Kyojin, a ver qué pasa, si hay cambios, qué pasa con la animación y todo eso, pero es como, todo el mundo está con una intriga aquí, en plan de, yo confío en MAPA, porque ya hemos visto que con Jujutsu Kaisen han hecho un trabajo espectacular, pero tengo miedo, y más después de ese comunicado, así que ya lo veremos. Así que bueno, vamos al turrón, y en este caso va a ser empezar la lista de anime de temporada con Jujutsu Kaisen. Como ya sabéis, dediqué un vídeo exclusivo al principio Jujutsu Kaisen y al impacto que está teniendo la comunidad ya en el canal, os lo voy a dejar por aquí arriba, si aún no lo habéis visto, pero en resumidas cuentas es un anime que me está gustando muchísimo, me está atrapando más que su propio manga, y estoy muy contenta, voy 100% al día a pincho, en cuanto veo que está el capítulo en Crunchy, me tiro de cabeza y me lo veo del tirón, o sea, eso es una señal muy importante, porque es como, no puedo esperar a mañana, lo tengo que ver right now. Así que estoy muy contenta, me está gustando mucho. Seguimos con Adachi and Shimamura, o Adachi to Shimamura, que básicamente es un anime yuri, en el cual tenía muchas esperanzas puestas, porque me parecía súper mono, súper cuqui, súper bonito, todo y súper adorable, pero ya los primeros capítulos se me atragantaron completamente. O sea, el opening me llamó mucho la atención, el tráiler me gustó mucho, pero se me ha atragantado el anime, me parece muy lento, muy... no sé, muy sin chicha desde el principio, no me refiero aquí que quiero acción y cosas maduras y que todo se vaya de madre nada más empezar, no me refiero a eso, me refiero a que me parece muy lenta la historia, es como que se quiere inclinar por el drama adolescente de yo soy la que no tiene vida social, pero tú sí lo tienes, pero estamos escondidas, pero ta ta ta... No me convence mucho, la verdad. Así que básicamente, en este caso, recurro a vosotros. ¿Qué opináis? Minasana os está gustando, me dais pie a continuar viéndolo, a que vea algún otro capítulo más, pero ya os digo que en este punto lo que he podido ver la historia me parece muy lenta y no me termina de convencer. O sea, me gusta la estética, me gusta cómo presentan todo, me gusta el puntillo fantástico que tiene la historia también, pero no me termina de enganchar. Así que eso, os espero en comentarios para que me digáis tanto a mí como a otras personitas pues que tengan esa duda, si nos animáis a continuar viéndola o no. Seguimos con Yukoku no Moriarty, que la verdad me está gustando bastante. Sí. Como bien os dije, quería empezar este anime porque ya conocía su manga, que lo tiene Norma Editorial en España, pero nunca lo había leído o nunca me había animado a leerlo, pues porque como tal no me llamaba. Como bien os dije en lo que son animes de temporada, conocía la existencia de la obra, pero no me había puesto a ella. Y dije, pues mira qué bien, ya que ha salido el anime, le doy una oportunidad y si me mola, pues ya si eso me lanzo al manga. Me está flipando. Básicamente yo definiría este anime como los husbandos asesinos, porque es tal cual. O sea, tal cual. Me flipa mucho la estética, el diseño de los personajes, la ambientación, la idea de la obra en sí, el objetivo real de los personajes y por lo que hacen todo lo que vamos a ver. Me gusta mucho, la verdad. Y estos son animes que también llevo ahí a rajatabla, que no me pierdo ni un solo capítulo. Y ya os digo, los hermanos me encantan, el tercer hermano también me encanta, y los dos extras que se están metiendo ahora en los capítulos sexto, séptimo y tal, me flipan. Me flipan. O sea, me gusta mucho el conjunto de personajes de la obra. Cada caso que tratan y cada caso en el que meten su manita, me parece muy interesante. Y los resolutivos y macabros que son. Así que os animo muchísimo a verlos. Si os gusta este tipo de historia, pues ya sea policíaca, de misterio, ese tipo de cosas. Yo os digo que la figura de Sherlock Holmes aquí, de momento, no existe, pero los Moriarty sí. Y mola muchísimo. Seguimos con Nobles, o Noveless, que no sé muy bien cómo pronunciarlo. Ya empezamos con los nombres raros. Es parte de los Crunchyroll Originals, así que dije, mira, why not. En un principio no me llamaba la atención y dije, vamos a darle una oportunidad. Pero en el primer capítulo ya me di cuenta que algo raro había en la historia, porque era como, no entiendo nada, no me cuadro nada, de dónde ha salido esta gente, pero no esta sensación de, me lo van a contar en el siguiente capítulo, no. Era como, me estoy perdiendo algo. Y efectivamente, bajé a los comentarios del primer capítulo y un buen señor nos había puesto, para todo el mundo que no se ha enterado, esta obra tiene un ova. Bueno, tiene dos, pero lo importante es uno de los ovas, o la ova, el ova, nunca sé. Bueno, da igual. Tiene un ova previo a la serie que estamos viendo en Crunchy, entonces dije, eso tiene más sentido a la hora de que no entiendo una vaina de lo que me estás contando. Entonces me fui corriendo a ver ese ova, que creo que dura un poco más de media hora, o sea, es un poquito larguito, más larguito que un capítulo normal, y lo vi y dije, ahora todo cuadra. Bien, ahora ya sigamos con lo que es la serie, así que si queréis ver la serie tenéis que ver el ova, porque hay muchas cosas que si no, no tienen sentido como tal. El ova, más varios capítulos de la serie, pues ya han sido suficientes para que me dé un poquito una idea general. No sabía cómo explicarlo, pero soy alguien que disfruta muchísimo en las obras vampíricas. No sé por qué, la verdad. Es como que me he visto tantísimos animes, mangas, películas, libros, novelas de vampiros que ya estoy ultra acostumbrada, pero este anime no me ha terminado de gustar. La idea del nobles, o del nobeles, o nobles, o como sea que se diga, me parece interesante el hecho de que haya un vampiro superior que controla a todos los demás, o que está para cuidar a todos los demás, a menos así lo presentan en un principio. Eso me parece interesante. Y el hecho de que esté en un ataúd, que lleva 800 años dormido, que está en una época totalmente diferente y que no se entera de absolutamente nada y le parece un móvil, vamos, yo que sé, brujería. Eso sí me parece interesante, pero no es algo que no hayamos visto ya. Y de momento la obra no me aporta más. Sé que está gustando bastante, porque lo he visto en redes sociales que la gente está bastante emocionada con el anime, pero personalmente a mí, los primeros capítulos no me han terminado de decir me flipa y me cautiva y lo necesito. Aquí os lo comento porque sabéis que yo, otra cosa no, pero ser transparente lo soy un rato, tiene muchas papeletas para terminar dropeado. Teniendo en cuenta además que esta temporada se me está atravesando bastante, este anime tiene muchas papeletas para irse al carré. Así que eso, os espero a otros también comentarios para que me digáis qué os está pareciendo, si lo lleváis al día, si está autoachetado o no os está aportando mucho y es como, dale prioridad a otras cosas. Os leo también. O sea, aquí es recíproco. Yo os cuento, pero vosotros me contáis a mí también. Este anime me está gustando bastante porque ese aire que tiene de barrio bajero, chungo, pero a la vez mafioso, a la vez gente con dinero, gente sin dinero, pandillas y tal, me gusta. La verdad. Los personajes, casi todos masculinos, me parecen muy interesantes, pero este anime tiene algo que no me termina de convencer y es la animación. Porque hay veces que tiene una animación ultra chetada y súper chula y otras que tiene unas escenas que dices ¿Qué te ha pasado? Orange está volviendo al ataque y es como... Igualmente la historia como tal me parece interesante y la quiero seguir viendo porque ya os digo que ese tema así chunguillo me llama mucho la atención y quiero ver cómo resuelven sus problemas de territorio, de mafia y de cosas chungas porque parece que cada vez se van acercando a cosas más intocables así que sin duda las seguiré viendo. Eso no quita que haya escenas que digas Oh my God, ¿qué le está pasando? Esa desproporción como puede tener el torso más largo que las piernas pero bueno, podemos pasarlo un poquito por alto. Bueno, seguimos con la segunda parte de Haikyuu to the Top la cuarta temporada de Haikyuu que ya sabéis que está dando muchísimo que hablar por su animación. En el canal hablamos del segundo capítulo de esta segunda parte que si mal no recuerdo ahora es el número 15 os dejo por aquí el vídeo por si aún no lo habéis visto y desgraciadamente para todos no fue solo ese capítulo el que tiene ese cambio de animación sino que hay otros capítulos a partir de ese en el que también podemos detectar escenas de ese calibre. Por lo demás es interesante es únicamente un partido y pues tiene esa emoción esa mejora de cada personaje me encantan los gemelos me hacen muchísima gracia también hemos visto al Nekoma por ahí creo que se llama es que sí me acuerdo de Neko pero siempre todo el final Nekoma lo voy a comprobar no vaya a ser que me maten voy a hacer todo no quiero hacer spoiler pero solo digo que la parte de Nekoma me gusta mucho es como mucha epicidad y también hay momentazos con Karasuno que está muy bien hay unas escenas super chulas que yo las voy compartiendo por Twitter en plan ansia viva nada más y os recuerdo que la tiene Selecta Vision licenciada en Simulcast para España por si queréis saberlo pues ahí os dejo el dato esto no es promo sino que es ansia viva y eso seguiré HiQ me da muchísima pena lo que está pasando con la animación pero 2020 no hay de otra espero que más adelante pues en la versión definitiva Blu-ray y DVD pues puedan solucionar este tema que la verdad es el anime con el que más tarde me he puesto y me flipa o sea me encanta me flipa la animación me flipa el diseño de personajes están todos como una regadera y me encanta y la pobre mujer que estaba en un mal momento en un mal sitio y le ha tocado la lotería de estar con esa gente que está como un cencerro aunque sí que hay un poco de ceje y chunguillo en algunos momentos la animación es brutal y tiene unas escenas que dices la eficidad y los dineros o sea es espectacular por esa parte además de eso no sé por qué la estética que tiene el anime de rollo steampunk mezclado con ultra futurista en algunos momentos me parece una fusión muy interesante es como si estuviera un Japón decadente pero ultra moderno al mismo tiempo y se mezcla lo tradicional con lo moderno en ciertas cosas como por ejemplo el hecho de pagar con dinero en efectivo o no cosas como esas me parecen detalles muy chulos ya os digo que he visto poquitos capítulos pero necesito saber más porque es que se lía pardísima en los primeros capítulos de gente que está como un cencerro terminan todos juntos y unidos por un mismo destino y objetivo que tiene pinta de que va a ser espectacular o sea espectacular necesito seguir viendo este anime y bueno si os habéis dado cuenta sí hay un anime que no he mencionado y que dije en suya que quería ver pero es uno de los caídos en combate porque no me ha dado la vida para verlo y es la secuela de Inuyasha quiero verlo o sea lo tengo ahí en el ordenador haciéndome ojitos en plan mírame 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 pero no me da la vida y para verlo malamente y sin ganas pues no pero ya os digo que quiero verlo he visto el opening es más tenía preparado lo que es la transición os la voy a dejar por aquí como veis tenía preparada la transición si me daba tiempo a ver el anime pues pero no ha podido ser o sea os dejo la transición en plan de gratis porque he visto el opening he visto la canción he visto cositas sueltas pero no me he puesto en un anime así que no os puedo dar una opinión como tal si eso en algún directo pues ya os comentaré que pienso al respecto pero eso así que bueno esto ha sido todo por los animes de temporada que estoy viendo mis primeras impresiones la verdad no es como super fail ya veis que estoy un poquito ahí desbalanceada entre los que llevo al día full 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 que son Moriarty Haikyuu y Yuujutsu y los demás están como no sé muy bien dónde entonces estoy un poco no sé qué me pasa con esta temporada la verdad pero bueno no pasa nada sigamos adelante y terminemos de una vez este año que está siendo un caos así que en fin os leo en comentarios es para que me digáis vosotros qué animes estáis viendo qué opiniones tenéis al respecto cuidado con los spoilers dejar ahí una opinión un poquito general para que nos hagamos una idea y para ver nosotros pues qué animes recomendáis de temporada si hay alguno que recomendáis por encima o si alguno que he comentado yo no estáis de acuerdo pues dejadme también vuestra opinión todo 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 os estaré leyendo en comentarios y bueno me queda recordaros que parecen los miembros del canal si queréis apoyar mi contenido y a mí activamente así como ser parte de un montón de cosas y actividades que hacemos como por ejemplo el tan aclamado club de lectura que está gustando muchísimo y estoy muy muy feliz y bueno si os ha gustado el vídeo no me olvidéis de darme un like si te suscribáis a que vos me habéis hecho y nos vemos muy brutito en un nuevo vídeo ¡Mii! Chau! 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 Gracias.